capítulo 43 y el hambre se hizo grave en el país y aconteció que tan pronto como hubieron acabado de comer los cereales que habían traído de egipto su padre procedió a decirles vuelvan comprennos un poco de alimento entonces le dijo judá terminantemente nos testificó el hombre diciendo no deben volver a ver mi rostro a menos que esté su hermano con ustedes si estás enviando a nuestro hermano con nosotros estamos dispuestos a bajar y a comprarte alimento pero si no lo estás enviando no bajaremos porque de veras nos dijo el hombre no deben volver a ver mi rostro a menos que esté su hermano con ustedes y exclamó israel porque tuvieron que hacerme daño declarándole al hombre que tenían otro hermano a lo cual dijeron ellos el hombre inquirió precisamente acerca de nosotros y de nuestros parientes diciendo todavía está vivo su padre tienen otro hermano y proseguimos informándole conforme a estos hechos como podíamos saber de seguro que él diría hagan bajar a su hermano por fin le dijo judá a israel su padre envía al muchacho conmigo para que nos levantemos y vayamos y para que nos mantengamos vivos y no nos muramos tanto nosotros como tú y nuestros niñitos yo seré el que saldrá fiador por él de mi mano podrás exigir la penalidad por él si no te lo traigo y te lo presento a ti entonces habré pecado contra ti para siempre pero si no nos hubiésemos demorado ya habríamos ido allá y vuelto estas dos veces de modo que les dijo israel su padre si ese pues es el caso hagan esto tomen en sus receptáculos los productos más excelentes del país y llévenselos al hombre como regalo un poco de bálsamo y un poco de miel ládano y cáscara resinosa pistachos y almendras también lleven en su mano el doble de dinero y el dinero que fue devuelto en la boca de sus costales lo llevarán de vuelta en su mano tal vez fue equivocación y tomen a su hermano y levántense vuelvan al hombre y deles dios todopoderoso piedad delante del hombre para que ciertamente les suelte a su otro hermano y a benjamín pero yo en caso de que tenga que ser privado de hijos ciertamente seré privado de hijos por consiguiente tomaron los hombres este regalo y tomaron el doble de dinero en su mano y a benjamín entonces se levantaron y se pusieron a bajar a egipto y llegaron a estar en pie delante de josé cuando vio josé a benjamín con ellos dijo enseguida al hombre que estaba sobre su casa lleva a los hombres a la casa y de huella animales y hazlos preparativos porque los hombres han de comer conmigo al mediodía inmediatamente hizo el hombre tal como había dicho josé así es que el hombre llevó los hombres a casa de josé pero les dio miedo a los hombres porque los habían llevado a casa de josé y empezaron a decir es por motivo del dinero que volvió con nosotros en nuestros costales al comienzo que se nos está trayendo acá para caer sobre nosotros y asaltarnos y para tomarnos para esclavos y también nuestros asnos por lo tanto se acercaron al hombre que estaba sobre la casa de josé y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron dispensanos señor mío por cierto que vinimos al comienzo para comprar alimento pero lo que sucedió fue que cuando llegamos al lugar de alojamiento y empezamos a abrir nuestros costales pues mira que el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal nuestro dinero en su peso cabal de modo que quisiéramos devolverlo con nuestras propias manos y hemos traído más dinero en nuestras manos para comprar alimento ciertamente no sabemos quién colocó nuestro dinero en nuestros costales entonces dijo él todo va bien con ustedes no tengan miedo el dios de ustedes y el dios de su padre les dio tesoro en sus costales su dinero llegó primero a mí después de eso le sacó a simeón entonces el hombre introdujo a los hombres en casa de josé y dio agua para que les lavaran los pies y dio pienso para sus asnos y se pusieron a alistar el regalo para la venida de josé al mediodía porque habían oído que allí era donde iban a comer pan cuando josé venía entrando en la casa entonces el regalo que tenían en la mano se lo llevaron a él en la casa y se postraron ante él en tierra después de esto él les preguntó si les iba bien y dijo le va bien a su padre el anciano de quien han hablado todavía está vivo a lo cual dijeron le va bien a tu siervo nuestro padre todavía está vivo entonces se inclinaron y se postraron cuando él alzó sus ojos y vio a benjamín su hermano el hijo de su madre pasó a decir es este su hermano el menor de quien me han hablado y añadió que dios te muestre su favor hijo mío josé ahora tenía prisa porque se le habían excitado sus emociones internas para con su hermano de modo que buscó un lugar donde llorar y entró en un cuarto interior y allí se dio a las lágrimas después se lavó el rostro y salió y se contuvo y dijo sirvan la comida y procedieron a servírsela a él aparte y a ellos aparte y a los egipcios que estaban comiendo con él aparte puesto que no podían los egipcios comer una comida con los hebreos porque eso es cosa detestable a los egipcios y estaban sentados delante de él el primogénito según su derecho como primogénito y el más joven según su juventud y los hombres seguían mirándose unos a otros con asombro y él siguió haciendo que les llevaran porciones de delante de sí pero aumentaba la porción de benjamín a cinco veces el tamaño de las porciones de todos los demás de manera que continuaron banqueteando y bebiendo con él a satisfacción